A pesar de no contar con una cura para el COVID-19, existen diversos medicamentos que ayudan a mejorar la evolución de los pacientes con el nuevo coronavirus. Según las autoridades sanitarias rusas, el antiviral Avifavir ha demostrado una alta eficiencia en los pacientes con enfermedad, aliviando los síntomas y mejorando la salud con mayor rapidez. Es un medicamento que ha demostrado efectividad en todos los estudios que hoy por hoy se tienen. Hay que comprender que ante la enfermedad del coronavirus no existe como tal una cura, no existe como tal todavía una vacuna en funcionamiento, a pesar de que estas ya se encuentran bastante avanzadas y que probablemente a principios del otro año ya se comience a comercializar la primera de ellas. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, el medicamento debe ser utilizado de manera oportuna antes de que el paciente sufra una disminución grave en la presión de oxígeno. Cuando un paciente se ha acabado las reservas fisiológicas pulmonares, el paciente ya permaneció mucho tiempo con un problema pulmonar que dificulta el intercambio gaseoso, entonces el paciente entra en hipoxemia y revertir esa hipoxemia es complejo y es difícil. Ya ningún medicamento en ese momento puede tener un efecto positivo. Es por eso que le llamamos a la población a que si presenta síntomas relacionados a coronavirus consulte de manera inmediata. El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció que suministrará de este fármaco a siete países latinoamericanos, entre ellos El Salvador. Existen bastantes series, no solo en Rusia, el uso del Favipiravir también es muy efectivo en otros países y en ese contexto El Salvador no solo va a recibir por parte de Rusia, sino que por parte de un donativo que va a llegar de Japón. Según las autoridades del Ministerio de Salud, continuarán a la expectativa para ser uno de los primeros países en la región que obtenga el fármaco antiviral. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.